Rendición de cuentas 2016-2019 Gobernación de Casanare El gobierno de las buenas obras Josué Alirio Barrera Gobernador Casanare con paso firme Casanare social, solidario e incluyente A través del programa Casanare con paso firme por la garantía de derechos de una sociedad incluyente y solidaria Trabajamos por fortalecer a nuestros niños, niñas y adolescentes Con el desarrollo de estrategias lúdico-recreativas Beneficiamos a más de 20.000 niños y niñas de Casanare Para el fortalecimiento de sus habilidades sociales Abordando contenidos relacionados con Valores, habilidades para la vida Formación en corresponsabilidad parental Y pautas de crianza Construcción de identidad a través de la participación Y el ejercicio de la ciudadanía Y para quienes hacen parte del sistema de responsabilidad penal Para adolescentes Desarrollamos actividades relacionadas a la construcción de proyectos de vida Brindamos atención integral a la primera infancia Mediante la adecuación, dotación y construcción De nueva infraestructura en diferentes municipios del departamento Dentro de los que se destacan Construcción de CDI en el municipio de Sabana Larga Adecuación y dotación del CDI de San Luis de Palenque Y construcción y dotación del CDI en la ciudadela San Marcos de la comuna 5 de Yopal Y en el barrio 7 de Agosto de Agua Azul Gestionamos con paso firme Nuestra primera dama Marisela Duarte Lideró acciones en pro de los niños y niñas del departamento Logrando la entrega de 5 parques ubicados en CDI Mis Angelitos del municipio de Villanueva CDI Aprendiendo a Vivir del municipio de Tauramena Vereda San Agustín de Villanueva Vereda El Charte Y Ciudadela La Bendición en Yopal También se dotó con Cámara de Seguridad El CDI Compartir de Yopal Y mejoramos la infraestructura del CDI Jugando y Aprendiendo de Maní Y Hogar Infantil Los Cesteritos en Yopal Además, mediante trabajo articulado entre nuestra primera dama Y el programa Caritas Alegres de la Fuerza Aérea Colombiana Atendimos a 585 niños y niñas Con cirugías maxilofaciales, labio leporino y paladar hendido Mediante gestión entregamos cerca de 45 mil kits escolares Y durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 Realizamos la gran regalatón por la sonrisa de nuestros niños Llegando a los 19 municipios de nuestro departamento Y beneficiando a más de 60 mil niños Más amor, menos mal rato Desarrollamos acciones para la prevención de la violencia Abuso sexual, embarazos en adolescentes Trabajo infantil y trata de personas dirigidas a jóvenes, niños, niñas y adolescentes Así como también agentes educativos y o cuidadores Capacitándolos en mecanismos de protección y autoprotección Con el fin de prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil Jóvenes con sentido social A través de estrategias de formación innovadoras Fortalecimos a 181 jóvenes casanareños Para emprender como promotores de cultura, turismo, salud y paz Con formación en educación para la paz Resolución de conflictos Prevención de factores de riesgos Promoción y rescate de la riqueza cultural y turismo sostenible Juventud y participación social Durante nuestros cuatro años de administración Beneficiamos a 2.749 jóvenes Fortaleciendo sus habilidades de liderazgo Comunicación Trabajo en equipo Creatividad Formulación Implementación y seguimiento de políticas públicas Y proyectos relacionados con el desarrollo territorial Y demás problemáticas actuales Y la transformación social de los entornos En el marco del Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 2013 Los jóvenes construyen el futuro Impulsamos la creación de nuevos negocios E iniciativas empresariales Mediante la entrega de unidades productivas A jóvenes entre los 14 y 28 años de edad Fortaleciendo la generación de ingresos A través de ferias y muestras empresariales Y capacitándolos en mercadeo Buenas prácticas administrativas Y emprendimiento Reconocemos el potencial y las capacidades De nuestros jóvenes Por esta razón Trabajamos por el fomento de la formación Como líderes emprendedores e innovadores Y ciudadanos autónomos Agentes de cambio Comprometidos Corresponsables del desarrollo económico y social De nuestro departamento Construyendo lazos de amistad Generamos espacios de encuentro juvenil Que contaron con la participación De 328 jóvenes Para el intercambio de experiencias Que fortalezcan su incidencia En el desarrollo territorial Asimismo Promovimos actividades culturales Como una estrategia de ocupación Del tiempo libre Motivando la integración Del sector juvenil Y fortaleciendo los grupos Y prácticas organizativas Locales juveniles Legal y firme con las mujeres Mediante la ordenanza 006 de 2019 Se aprobó la organización interna De la Secretaría de Desarrollo Social Como parte de la implementación De la política pública de mujer Y equidad de género Así como dar inicio A la construcción del observatorio De género y derechos de las mujeres Mujeres productivas y empoderadas Fortalecimos a las mujeres Del departamento Mediante la entrega De 1,020 unidades productivas De la misma manera Brindamos formación Y acompañamiento Para el desarrollo De actividades Como el diseño Y la validación De modelos de negocio Para el mejoramiento De la calidad de vida De sus familias Gracias a la generación De ingresos A través de actividades Ludicopedagógicas Fortalecimos familias En temas como Resolución de conflictos Autoestima Respeto Tolerancia Solidaridad Toma de decisiones Y autonomía emocional Asimismo 800 familias Y aproximadamente 3,200 personas Fueron beneficiadas Con estrategias De seguridad alimentaria Y nutricional Equidad con paso firme Con una inversión En relación cercana A los 1,100 millones De pesos Realizamos actividades De empoderamiento En roles de liderazgo En equidad de género Y socialización De la política pública De equidad de género A 1,327 personas Impulsamos la creación De la Secretaría De la Integración Desarrollo Social Y Mujer Aprobada mediante La ordenanza 006 De 2019 De la Asamblea Departamental La cual se encargará De direccionar Y ejecutar Las políticas públicas En beneficio Y defensa De los derechos De las mujeres Mejorando las condiciones Nutricionales De nuestras familias Casanareñas Mejoramos las condiciones Nutricionales De 825 familias Y por lo menos 3,300 personas A través de las redes Para la seguridad alimentaria Y el programa Reza Rural Llegando a municipios De Támara Receptor San Luis de Palenque Y Nunchía Acciones para el envejecimiento Activo y saludable 2,316 años Adultos mayores De los 19 municipios Fueron beneficiados A través de actividades Pedagógicas Lúdicas Recreativas Y culturales Promoviendo el mejoramiento Del estado de salud física Mental y social El autocuidado Hábitos saludables Y uso constructivo Del tiempo libre Mediante procesos Orientados A la elaboración De productos artesanales A través de diferentes Actividades Dirigidas a niños Niñas Y adolescentes Trabajamos por el rescate De valores familiares Y las buenas relaciones Intergeneracionales E interpersonales A nivel familiar Y social Además de promover El respeto y apoyo Hacia el adulto mayor Buen trato y atención De calidad Al adulto mayor Con el desarrollo De diferentes actividades Trabajamos en la sensibilización A familias Y o cuidadores Y agentes sociales Sobre la importancia De la protección integral De los adultos mayores Gestionando la implementación De una ruta de atención Que garantice sus derechos La socialización De la política pública Nacional Y departamental De envejecimiento Y vejez Con sus respectivas Líneas estratégicas Y de acción Entregamos 646 Ayudas técnicas Y realizamos actividades De formación Atención nutricional Y acciones complementarias Para fortalecer Los programas De bienestar integral Beneficiando a 14.016 Adultos mayores Del área rural Y urbana Del departamento Con una inversión aproximada De 28.298 millones de pesos Seguridad alimentaria Y nutricional En personas con discapacidad Con una inversión De 13.555 millones de pesos Implementamos estrategias De seguridad alimentaria En beneficio De 1.633 familias Con una inversión De 13.555 millones 46.486 pesos Implementamos estrategias De seguridad alimentaria En beneficio De 1.633 familias Del área rural Y urbana De los 19 municipios Del departamento A través de acompañamiento Y evaluación nutricional Así como La entrega De paquetes nutricionales Capacitación E implementación De huertas caseras De autoconsumo Y galpones Y asistencia técnica Contribuyendo A su seguridad alimentaria Y la de sus familias Y la de sus familias Trabajando de corazón Por un casanare mejor Gracias a la buena gestión Liderada por la primera dama Marisela Duarte Entregamos 223 sillas De ruedas De diferentes características Bastones ortopédicos Caminadores 12 prótesis Para pierna 40 ayudas técnicas Bastones de orientación Para personas Con discapacidad visual Y apoyamos A 60 personas Con discapacidad Para participar En las olimpiadas Del café 35 personas Con discapacidad auditiva Fueron beneficiados Con proyectos De marroquinería 105 personas Con discapacidad auditiva Del departamento Fueron beneficiados Con audífonos Realizamos la feria Y rueda de negocios Dirigida a personas Con discapacidad auditiva Del municipio de Yopal Y gestionamos Una vivienda Para un adulto mayor Y una para una familia Con una persona Con discapacidad De esa manera Acción Social Departamental En cabeza De la primera dama Marisela Duarte Le ha cumplido Con su gestión A la población Más vulnerable Del departamento